y amigos como están sean bienvenidos vamos en esta ocasión hacerle una afinación mayor a un jetta 2.5 litros modelo 2014 o el mejor conocido como mk6 recuerden que no se dice a6 porque no es audi sale bueno aquí tengo en la mano estos manuales que son del auto porque los tienes muy sencillo les quiero mostrar el aceite que voy a ocupar y por qué lo voy a ocupar salen aquí de entrada dice en esta parte del manual que los servicios este auto según los intervalos de servicios son cada 15 mil dudo mucho que un aceite de estos te aguante un castigo de 15 mil kilómetros y sobre todo el motor por eso pasa lo que pasa este carro se lo vamos a cambiar a los siete mil siete mil 500 ocho mil kilómetros aproximadamente ahora después viene aquí lo importante que quiero manejar con ustedes en esta parte nos está diciendo el aceite que vamos a usar en función de tiempo o del kilometraje es un bw 50200 vamos a ver en este aceite que está manejando donde está esta nomenclatura 50501 si está cumpliendo con la 502 pero aquí atrás nos dice que cumple con la 502 505 y 50501 sale entonces está cumpliendo la 502 00 que viene aquí sale para que sepamos qué tipo de aceite le vamos a meter porque luego mucha gente porque se le hace caro ya le quieren meter mineral y ya saben que eso no se hace ahora este auto lleva seis litros de aceite entonces esta garrafa es de cinco o casi cinco litros y le vamos a completar con este obvio no es del mismo color me van a decir oye es que entonces no es el mismo aceite claro que si lo es es el mismo es van a ver ustedes aquí que cumple con la misma especificación que viene acá 502 500 a la 50500 que si nos vamos a esta tabla es lo mismo exactamente lo mismo sale espero que si lo logren ver bien que es este de aquí y aquí es lo que nos está diciendo sale bueno dejando ese punto por ese lado lo quise recalcar porque es algo realmente importante bueno ahora es importante detallar qué es lo que se le va a hacer este auto se le va a cambiar el aceite se le van a cambiar todos sus filtros se van a lavar los inyectores con líquido presurizado ustedes ya vieron en el vídeo del bocho que les enseñe cómo lavarlos cuando no tienen el equipo si para la gente que no cuenta con con el equipo necesario voy a presurizado tiene ultrasonido pues se pueden hacer de forma manual y es efectivo si en esta ocasión lo vamos a hacer con la boya perdón con el líquido presurizado y pues vamos a continuar si les voy a ir dando una serie de tips en vía de mientras mi amigo Guevara se va a poner a cambiar su filtro de gasolina mientras yo voy a empezar a destapar por acá vamos a cambiar bujías vamos a meterle las originales ustedes ya saben llevan 5 5 bujías salen nuestros filtros aquí este es el líquido que vamos a utilizar yo en lo particular uso este a mí me gusta mucho la marca burt toda la gente consume la marca ecom a mí me gusta mucho esta ecom no quiere decir que sea mala y otra aquí un detalle muy importante que ustedes tienen que checar este filtro de gasolina de 4 bares ya tiene regulador incluido bueno este filtro es de 4 bares sale yo me asome físicamente a verlo y efectivamente es de 4 bares ustedes saben que este auto tiene el mismo tipo de inyección que el bora 2.5 hace algunos años yo tuve un bora y conserva este filtro de cuánto es de 5 bares es exactamente el mismo pero maneja 5 bares oye pero si le metes el de 4 bares no va a funcionar no es cierto si va a funcionar trae un filtro de 4 bares quizás en eso cambio sale pero yo quería hacerles notar esta diferencia entonces este filtro aún sirve no está obstruido lo tengo tapado pero ya tiene algunos años entonces quizás no convenga volverlo a usar quizás como emergencia pero yo quise mostrarles cuál es la diferencia que existe este filtro este tipo de filtros lo usa el lupo también y el vento el vento perdón el lupo me parece que no pero el vento si lo utiliza sale pueden ver aquí el número de parte es casi el mismo pero no es el mismo obviamente quería hacer notar esas pequeñas diferencias ok bueno pues sin más ni más vamos a comenzar váyanse con llevarita a cambiar el filtro en lo que yo empiezo a encuadrar este lado sale hola a todos mira aquí tenemos el filtro de gasolina como podrán ver tiene una posición esta que nos va a dar nuestra posición aquí se podrá colocar este pequeño punto lo llevo acá para poder desprender este filtro vamos a colocar unos unos seguros que tienen en esta parte tendríamos que meterlos hacia adentro y ya podemos votar lo que son las mangueras llevan tres seguros uno dos tres hay que desprender primero estos dos mangueras para poder safar esta aquí vamos a encontrar un tornillo de cruz que es el que nos va a permitir desacoplar el filtro de su posición el filtro ya está suelto vamos a empezar a desprender las mangueras oprimiendo los seguros y con mucho cuidado los filtros nuevos siempre traen unos tapones para evitar hacer un un reguero más grande de gasolina vamos a colocar el tapón si tienen un trapito pues algo con lo que podamos taparnos una charola y no ser tanto reguero de gasolina más que nada ven el de azul siempre el color azul que tenga seguro de color azul va a ir para la parte de en medio del filtro que va a ser el regulador vamos a oprimirlo de igual manera que el otro se escucha como truena cuando ya se liberó y sale con facilidad a la manguera como podrán ver una vez que ya pudimos hacer el filtro hacia abajo vamos a poder alcanzar a ver el otro seguro que es el de la línea de salida oprimiendo al igual con un desarmador podemos ya desprenderlo podrán ver no es tan difícil volvemos a corregir son cuatro bares en este filtro no es ni de cinco ni de tres es de cuatro y aquí tiene el mismo seguro que es el que nos va a dar la posición y empezamos como terminamos primero vamos a colocar el de atrás metemos en nuestra posición acá podrán observar que es donde va a entrar este pitito más que nada es el que nos va a dar la posición de las mangueras si no colocamos este este pin en su lugar podremos intercambiar mangueras y no va a arrancar el vehículo entonces colocando esa pieza en su posición podrás grabar de aquí a acá a ver si lo alcanzan a ver ahí se va a ver que están dentro de dos patitas no se alcanza a apreciar ven ahí se encuentra colocado ese fierro y otro puede tener su posición ahí va a tener un seguro de plástico lo acomodamos y empezamos con las mangueras acuérdense que la azul era la de regulador del medio y el otro negro de la otra orilla si en dado caso les cueste volver a insertarlos con un poco de grasita y entra con facilidad y ahorita vamos a colocar lo que es el tornillo de sujeción pues nuestro trabajo está terminado con el filtro de gasolina ahí está sujeto ya está listo nuestro filtro y eso es todo lo que hay que hacer para poder cambiar este filtro que tal amigos bueno vamos a comenzar con el lavado de inyectores aquí que es lo que vamos a hacer vamos a medirle primeramente presión al caudal pero para esto tuvimos que haber reemplazado nuestro filtro porque si nuestro filtro está obstruido pues nos puede dar una lectura inferior para lo cual vamos a hacer uso de cualquiera de estas dos herramientas para quitar el pivote de la válvula Skrider para esto vamos a poner un trapo en la parte de acá porque pues va a salir gasolina mira ya vieron entonces vamos a aflojarla vamos a hacer también uso de lentes de seguridad quizás no para este procedimiento pero si a la hora de empezar a lavar los inyectores porque los accidentes pasan entonces ya vimos que vean está saliendo combustible vamos a quitar nuestra válvula para esto me voy a tener que quitar un guante para poder agarrar la válvula una vez que salga que es lo que vas a hacer Omar? explícame vamos a medirle presión para poderle dar esa misma presión vean aquí el pivotito darle esa misma presión a nuestro líquido a nuestro bote presurizado aquí tengo mi manómetro entonces vamos a darnos a la tarea de colocarlo a ver si es mi buen guberita vamos a colocarlo aquí y vamos a echar andar nuestro vehículo sale vamos a agarrar nuestro desarmador vamos a apretar ya una vez que esté puesto lo vamos a echar a andar aquí ya está conectado conectado amigos vamos a de todos modos a dejar nuestro trapo por acá en este caso Guevara me va a ayudar entonces le voy a pedir que se ponga sus lentecitos por si esto se llega a chispar por cualquier cosita pues al menos sus ojitos están bien protegidos y de quien esté cerca de aquí entonces voy a echarlo a andar y ustedes van a ver como se va a mover nuestro manómetro sale abrimos switch el manómetro se tuvo que haber movido entonces vamos a echarlo a andar ya lo echamos a andar compañeros estamos viendo que maneja una presión de 60 libras y que es lo que vamos a hacer a este bote le vamos a meter igual 60 libras bueno vamos a apagar el motor que es lo que vamos a hacer ahorita se van a pasar de este lado conmigo compañeros bueno como les comentaba en el Bora se quita el relevador 167 que es el mismo que usa el bochito Volkswagen Sedan en este caso me costó mucho trabajo dar con la ubicación del fusible si ya que el relevador que está en el frente uno de color verde controla la bomba y los inyectores entonces ese no nos iba a servir nosotros vamos a quitar este fusible que está acá este de color azul espero que lo alcancen a ver este que está aquí uno dos tres el cuarto lleva tres verdes y uno azul si contamos este espacio es uno dos tres cuatro el quinto fusible vamos a echarlo a andar ustedes van a ver aquí lo estoy sujetando vamos a echar a andar el motor y lo voy a retirar tomen en cuenta que en el motor está puesto nuestro medidor de presión de combustible entonces esto nos va a ayudar a que se vaya la presión y que disminuya en nuestro manómetro para poderlo quitar con confianza y evitar un accidente van a pasar con mi camarógrafo al frente y van a ver cómo reacciona entonces yo voy a echar a andar el carro quito el fusible el auto se va a apagar le seguiré dando marcha para que se consuma el combustible que hay en el riel y ya se puede desconectar el equipo y metemos el presurizado vamos para adelante será amigos vamos a echar a andar el auto y ya se apago vamos a seguir dando marcha y ustedes van a ver cómo la presión tiene que ir disminuyendo sale amigos regresamos como se podrán dar cuenta la presión disminuyó nada más 10 libras lo cual ocasiona que siga habiendo suficiente presión ¿por qué es esto? por culpa de nuestro regulador de combustible que está en el filtro no todos los carros funcionan igual en otros carros hubiera intentado arrancar el auto y la presión se hubiera bajado ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para no perjudicarnos? vamos a abrir esta llave que la presión disminuya aquí y con toda confianza vamos a retirar nuestro manómetro para evitar hacer tanto reguero que es imposible ¿verdad? siempre se va a hacer algún reguero pero vamos a abrir esta llavecita ponemos nuestra herramienta para lavar inyectores y vamos a continuar sale amigos vamos a comenzar con el lavado de inyectores y ahorita continuamos vamos a dejarlo trabajar sale amigos continuamos con el lavado miren lamentablemente nos encontramos con una pequeñita fuga acá este traete el botón pero ya está disminuyendo la presión se están lavando los inyectores y pues ya tardó un poco la verdad con 40 libras ya no va a tardar en empezar a fallar y pues bueno vamos a continuar posterior a esto vean esta es la gotita con la que nos topamos posterior a esto vamos a quitar nuestros nuestras bujías nuestras bobinas vamos a checarlas a verificar el estado en el que se encuentran vamos a ponerlas a cambiar el aceite y yo espero que poco a poco vayamos ya terminando continuamos sale amigos bueno se terminó el lavado de inyectores ya se está procediendo a poner el pivote de la válvula Scrader posterior a esto se le va a poner su taponcito quiero comentar algo este por lo general yo ya casi no uso el líquido para lavar inyectores tanto por boya como presurizado pero lo estoy haciendo así para que ustedes vean los otros métodos alternativos que existen para esto bueno aquí nos topamos con la sorpresita de que pues mi equipo pues ya está viejito ya comenzó a jugar un poquito afortunadamente fue una gotita controlable el líquido tardó un poquito en acabarse esto habla de que el auto está en buen estado pese a ser cinco cilindros un botecito de menos de un litro pues se tardó algo en acabarse entonces yo quería aclararles eso lamentablemente las cosas por servir se acaban pero pudimos hacer el trabajo que es lo importante ustedes lo pudieron ver sale vamos a continuar quitando nuestras bujías a reemplazarlas y ustedes van a ver en qué condiciones salen y posterior a esto se va a cambiar el aceite mientras yo quito bujías mi amigo Guevarita va a quitar el aceite a la hora de quitar el filtro es ahí donde van ustedes a ver cómo se hace continuamos miren amigos ya quitamos nuestros conectores nuestros arneses recuerden que estos se oprimen hacia adentro se jala esta patita que ven aquí cómo se levanta porque muchos cometen el error de estarle manipulando aquí con desarmador si entonces está nuestro ah bueno vamos a quitar una bobina para esto se van a ayudar de un desarmador simplemente despegarla tantito si la despegan un poco agarran con sus manos y la van a empezar a jalar hacia arriba miren cómo va saliendo aquí está esta es nuestra primera bobina cuando conectamos acá vean cómo va a hacer clic entonces para retirarla no hay que jalar y jalar la pestaña hay que sumir jalar la pestaña y así va a salir sale no cometan el error de estar metiendo desarmadores si vean cómo se levantan y así es cómo la van a retirar en el estado de esta bobina si aquí se ve que le han puesto pasta dieléctrica se la vamos a limpiar si vamos a verificar el estado interno se encuentra en buen estado si no hay necesidad de hacerle una inspección mayor ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto pero pues vamos a dejar esta como la número 1 2 3 4 y 5 si recuerdan verdad no me vas a dejar mentir cuando se pone a tiempo la distribución de estos autos por qué pistón se empieza por el pistón que debe ponerse a tiempo el número 5 el número 5 no si es vivaracho vivarita de veras si no fuera por estos momentos y la quincena cual quincena cual quincena exactamente por el pistón 5 se comienza muchas personas me han preguntado se los juro de verdad que saben con que oye lo puse a tiempo y se volvieron a doblar las válvulas así porque empezaron con el 1 entonces no sale vamos a quitar el número 2 recuerden que nada más se hace tantita palanca despacito sale amigos ya se van a retirar las bujías que edad usaste mi querido Guevarita 5 octavos con una extensión larga para poder llegar hasta abajo para poder bajar hasta abajo saludos Oscarín no oigan por cierto hablando de mi queridísimo amigo Oscar bueno así se van a retirar vean nada más el estado y se supone que le habían hecho servicio a este auto en la agencia se supone entonces vamos a ver bujías volkswagen bosch ag enfoca please enfoca bueno si se dan cuenta como equipo original tenemos esta ngk de volkswagen si en este caso si aplica esta bujía aunque no soy fan de ngk pero es una bujía completamente nueva vamos a ver aquí sin mentirles se supone que le habían hecho servicio completo a este auto con cambio de bujías no se caigan ajá y ojo con eso estas bujías pues ya vienen precalibradas porque tienen su por aquí está ya vienen protegidas sale entonces podemos ver la luz se encuentra ahora bien esta es una bujía pues convencional para volkswagen ni siquiera el bora lleva estas bujías lleva estas si no cometan el error de por favor meterle bujía para el jetta cuarta generación o mk4 la cuerda es la misma si le va a quedar pero el desempeño va a ser totalmente deficiente podemos ver que la bujía es del mismo tamaño exactamente igual y vean ustedes aquí el electrodo vean el electrodo como como es distinto este es un electrodo convencional y este es un electrodo de platino si lo cual pues va a derivar en que tenga un mejor desempeño el auto que me mejora el combustible y pues vean esto es esto es mugre esto no es brinco de corriente pero ya eran bujías que estaban muy viejas supuestamente su tabla de servicios que lo llevaron a la agencia ahí decía que le cambiaban bujías esto no es cierto esto no es cierto lamentablemente las agencias han hecho de una muy mala reputación por el pésimo personal que contratan aquí tenemos unas grasitas que tengo que esto es por ejemplo para proteger la bota del cable de bujía esto se le va a poner a la bobina se le va a echar a la bobina y esta es para la cuerda de la bujía sale esto se le va a poner a las cuerdas para que esté trabajando perfectamente bien que entre bien esa es la la misión que tenemos hacer que entren bien entonces me voy a dar a la tarea de poner la pastita de este lado voy a ver si puedo con una sola mano compañeros gracias de ahorita aquí está aquí está se lo ponemos de este lado mis archivedos no entran bien los de llevarita tampoco pero este las manos del mecánico ya sabes si, si, si esas manitas esas manitas pero bueno aquí están con ese almador se lo vamos a untar se reacomoda mira aquí el exceso de los lados y ya estará protegido exactamente es una pasta dieléctrica para evitar brincos de corriente se las vamos a poner a todas si vamos a retirar miren ahorita mi amigo que verita está poniendo la primera bujía con la ayuda de un bueno la estaba poniendo con la ayuda de esta manguerita pues para evitar espérate espérate no hay que ponerle la otra grasita es la otra que está por allá esa se la vamos a poner entonces se va a retirar ya se estaba acomodando pero no 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 hay que hay que ponerle continuale esta es la otra grasa si esta se la vamos a poner de este lado es una pastita de color gris y pues la vamos a embarrar y para que es eso joven Omar que le ayudara para que no se pegue te has dado cuenta que luego cuando se ponen las bujías empiezan a rechinar o luego se llegan a pegar mucho esta evita esto evita eso perdón y también de alguna manera protege la cuerda ¿crees que con eso ya no se me llega a romper la cuerda como en algunos casos que sale? se evita lo que pasa es que para este tipo de bujías que son para 80 o 90 mil kilómetros corremos el riesgo de que con estas condiciones se lleguen a pegar y ya ha pasado que a la hora de quitarlas hasta con un maneral con todo y cuerda entonces con esto nos lo evitamos aunque no vamos a ser tan crueles para no hacer el servicio tan seguido aquí otro de los factores cuando no tenemos con que poner nuestras bujías podemos agarrar meterla así meterla así y la dejamos caer que nuestro dedo entre lo más posible para que la bujía entre directo y no se esté cerrando lo ideal es hacer uso de una manguerita que entre en dos tres cuerditas y ya con la mano se cierran las demás sale? vamos a continuar compañeros compañeros este hemos regresado bueno aquí ya se les puso la grasa si? ya vieron? esta de acá a las cuatro que restan sale ahora se están empezando a poner las bujías pero lamentablemente no tenemos este el manual digamos para ver cuantas libras lleva y todo eso para eso les voy a dejar en la parte de aquí arribita el link al video de mi queridísimo amigo Felipe sobre la clase de las bujías hay dos formas de hacerlo lo ideal es tener el manual y hacerlo correctamente bien a falta de que es lo que estamos haciendo nosotros cuando tiene roldanas si? como esta que en este caso están nuevas las otras roldanas si? las de este auto no están aplastadas como pueden ver nosotros las apretamos al llegue y le damos un cuarto de vuelta si? cuando no lleva roldana o rondana o arandela como ustedes le gusten llamar simplemente se le da medio cuartito un apriete este más y con eso no comprometemos cuerdas no comprometemos bujías no comprometemos nada si no me equivoco estas bujías llevan 15 libras sale mi torquímetro lo tengo prestado entonces solamente le voy a dar al llegue y un cuartito de vuelta más toda esta grasita que le están viendo acá la que tiene la bujía esto era de agencia señores esto era de agencia a mi me molesta mucho que en el manual de los servicios digan y le están palameando las opciones bujías filtros bla 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 no se le ha cambiado nada ya no vi que ahorita como salió el filtro de gasolina del coche limpio todavía si todavía limpio todavía limpio bueno entonces cosas que no comprometan mucho esfuerzo físico pues al parecer si lo están haciendo en las agencias si pero es lamentable que hagan este tipo de cosas que te cobren por algo que no han hecho si aun cuando compren un coche usado semi nuevo como sea para la tranquilidad de ustedes aunque lo vean salir de la agencia por haberle hecho servicio ustedes realicen de servicio sale para que se eviten problemas se eviten dolores de cabeza aquí tengo la tranquilidad de que el carro ha estado consumiendo bien combustible ha estado quemando bien su gasolina pero yo ya empezaba a notar ciertos tirones muy leves tironeos en el auto estabas en ralente y se tironeaba tantito entonces este ya llegó la otra chambita que eso se los vamos a documentar y este pues bueno es triste que nos engañen de esta forma pero miren ya va a quedar bien ya saben donde hicimos el pedido ya vieron como hicimos el pedido las piezas llegaron por mario express rapidísimo la verdad y tengo esta tranquilidad que se maneja equipo original si esa es una grandísima ventaja tener el equipo original para nuestros autos esta es una tranquilidad para mi este cambio de aceite yo se lo puedo volver a hacer a los 10 mil 15 mil kilómetros se lo voy a hacer a los 7 mil 8 mil el carro me lo va a agradecer vamos a continuar compañeros pues miren compañeros ahorita vamos a quitar lo que es esta tolva podría llegar lo que es el filtro de aceite que va por la parte de atrás vamos a colocar nuestro tapón y ahorita vamos a mostrarle como se quita el filtro de aceite sale compañeros vamos a cambiar nuestro filtro de aire si se van a preguntar oye Omar porque no estás lavando el cuerpo de aceleración que maleta eres de veras ya ni la muelas recuerden que hace no mucho lavamos nuestro cuerpo de aceleración y nuestro sensor MAP entonces no vale la pena volver a lavar algo que ya lavamos hasta hace no mucho y si se dieron cuenta en el video pues el el cuerpo de aceleración se encontraba limpio vamos a quitar este tornillo estos de acá si para poder retirar nuestra tapita y ponerle su filtro nuevo verdad vamos a ver pero aquí 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 vamos a ver como viene lo que pasa es que me estoy dando cuenta no sé si ese efecto óptico pero que el filtro viene más grande pero esta misma tapa la lleva el Bora ahí en este caso sería error mío el el haberlo pedido mal pero vamos a ver ahorita ya saben que a mi me gusta que salgan estos tipos de errores compañeros porque pues porque no somos perfectos verdad tenemos errores tendemos a equivocarnos nunca se equivoca por eso está aquí con nosotros para gozar de su perfección pero sencillito sobre todo Guevarita de veras contigo vamos a ver nuestro filtro vean pues si es el mismo afortunadamente si estando puesto vamos a que termine nada más esto también se lo cambiaron en su servicio vean nomás estando aquí puesto esto se ve mucho más grande y al venir aquí en su caja yo dije como que como que no va a entrar esta es una algo con lo que nos podemos topar pero miren vamos a poner nuestro filtrito nuevo los cánones dicen y por cánones me refiero a al manual que les estuve mostrando hace rato esto se debe de limpiar si en el bocho si lo limpiamos porque venía demasiado sucio si lo lograron ver en el video del bocho de la afinación este solamente le vamos a a dar un trapazo si por esta parte de acá no está sucio si se dan cuenta no está sucio esta parte si aquí del todo no está sucio tampoco pero vamos a echarle una sopladita si miren no hay necesidad de meterle que cargo clean que cargo adicional no compañeros no no hay necesidad vamos a meter nuestro filtro aquí en su cavidad recuerden que va aquí boca abajo vean entró perfectamente bien lo vamos a agarrar de aquí vamos a sujetar vamos a meter bien esto esto va bien adentro disculpen que haya ensuciado un poquito aquí a este lado pero pues lo importante es que esto se encuentre limpio aquí pues obviamente por las manos un poco sucias de nada se ensucia esto lo vamos a poner aquí lo vamos a bajar y ya entró aquí está listo vamos a apretar voy a comenzar por este de aquí aquí no les voy a decir hay que aprieten en cruz es plástico nada más simplemente se le da al llegue se sigue con el otro y continuamos con los demás no tiene caso que me vayan a apretar todos pero aquí nuestro filtro ya está bien puesto bien limpio nuevecito de paquete y ahorita vamos a continuar con lo que sigue se van a bajar ahorita con Guevarita a ver como pone el filtro de aceite nuevo si porque también esta cavidad donde va el filtro hay que limpiarla sale entonces pásense allá con Guevarita bueno como podrán ver ya retiramos lo que es nuestra tolva tenemos acceso a nuestro filtro ese filtro se conoce como filtros de cartucho no es un filtro de una sola pieza este es un depósito aquí va a llevar un cartuchito o un filtro que son como un sedazo se lo vamos a reemplazar vamos a encontrar que tiene un seguro para esta tapa esta tapa nos va a servir para drenar por primera vez el filtro antes de retirarlo y no hacer pues mancharnos más que nada vamos a tener cuidado con eso entonces vamos a hacer hacia atrás el seguro que quede en el hoyo más grande y lo retiramos antes antes de eso perdón que ande de mediche verdad pero aquí esto lo podemos retirar existe una herramienta que es para meter de este lado y nos va a drenar porque aquí adentro lleva un push si lo oprimimos va a salir el aceite para quitar todo el exceso antes de quitar nuestro filtro se mete una herramienta especial no se encuentra ni en la agencia yo solamente la he visto una vez y la he visto en acción y fue en una agencia entonces es una pieza que entra aquí se atornilla como esta tapa se drena el exceso que hay aquí se retira y pues no se ensucie nada solamente sirve para no ensuciar alrededor pero es algo que quise venirme de chismoso para acá pero pues bueno le ponemos esta y pues no pasa nada aquí de todos modos vamos a hacer uso de nuestras pinzas para quitar esta se retira y ahorita van a ver para retirarlo lo vamos a hacer con la ayuda de nuestras pinzas para filtro que es esta de hecho hay un dado especial pero no lo tenemos para no dañar vamos a meterle un trapo lo vamos a agarrar y se va a empezar a aflojar cuesta trabajo pero de que sale sale es la primera vez que se le va a quitar yo creo pues ahora si vamos a darle ya aflojó recuerda no darle tanta presión a este filtro porque se pega demasiado no te va a escurrir para acá necesito poner algo más cerca de que escurre no puestas que hubo que hubo de cuánto era la puesta que ahorita de cuánto era de un refresco y vacío ¿no? a ver acá para que no te ensucies cuánto aceite no lleva este vehículo si la herramienta que yo les digo compañeros es para evitar esto esto obviamente lo vamos a limpiar claro está pero se lo evitan con esa herramienta entonces ahorita vamos a quitar el filtro que es lo que más nos está haciendo el favor de seguir ensuciando y aquí el vaso ya lo va a tener el buen Guevara y nada más eso es un cartucho exactamente vamos a ser honestos con ustedes estaba extremadamente apretado porque como ya les había mencionado hay un dado especial para esta cuerda bueno para esta figura para esta figura si lamentablemente lo marcamos un poco pero cuando no tienes esas cosas pues tienes que hacer uso de este tipo de herramientas que también sirven no por estas marcas ya queda inservible el filtro o sea el cartucho el porta cartucho pero cuando ustedes tengan la herramienta y aprieten este tipo de piezas no les den a morir o sea lleva poco apriete si entonces miren esta liga también se va a reemplazar vamos a limpiar perfectamente bien nuestro porta cartucho vamos a dejar que escurra todo esto si y vamos a poner el nuevo aquí lo vamos a dejar escurrir un rato si pueden ver que el aceite ya estaba bastante sucio pero pues no a muerte o sea con 7000 kilómetros de su último cambio de aceite que fue cuando me lo dieron ya tenía supuestamente el servicio hecho y al checar el aceite en efecto estaba limpio pero pues vean con 7000 kilómetros como se puso si ustedes lo dejan otros 7500 kilómetros pues no no quiero ni pensar como iba a estar de sucio entonces de lo que digan los manuales del tiempo del servicio no les va a pasar nada si se lo hacen antes al contrario el carro se los va a agradecer yo a veces pienso que es un plan con maña pero bueno no no quiero hablar de más simplemente háganselo antes el carro se los va a agradecer y este y van a andar seguros en un vehículo ustedes no pero bueno vamos a continuar dale compañeros vamos a limpiar esta cavidad con cartil posteriormente le vamos a meter trapo le estoy dando no se si alcancen a ver en la parte de acá a ver mi camarógrafo que apunte bien aquí le estoy dando en la orilla no le estoy dando en el centro para que no vaya a entrarle líquido lo único que quiero hacer es que deje un poquito más rápido que se limpie se va a dejar escurriendo se le va a meter aquí le vamos a limpiar donde estuvo escurriendo sale para eso tenemos aquí nuestro traste que está llenecito de aceite ya rebosante hay que ser limpios en esto si nos dedicamos a esto y es de un cliente al auto pues hay que dejárselo lo más limpio posible ya se nos acabó nuestro líquido vamos a limpiar la cavidad procurando limpiar con un trapo que no suelte pelusa como este sale aún así se va a dejar secar ya que se seque con el airecito que está haciendo pues ya se va a dedicar a poner el filtro le echamos aceite lo echamos a andar por experiencia ya en estos autos ya ni le mido o sea no le echo 5 lo echo a andar le echo niveles ya le echo los 6 directamente le entran 6 litros a este motor sale bueno entonces eso ahorita se los vamos a grabar se pueden hacer de un embudo para echarle el aceite o si tienen muy buen pulso puso a mano sin sin estar ensuciando o tomen sus precauciones para no ensuciar pero vamos a hacer las cosas como Dios manda porque si no luego se me enojan y que no que tú que yo pero pues hacemos las cosas lo mejor que esté a nuestro alcance lo mejor posible verdad amigos y yo sé que ustedes aprecian los esfuerzos que uno hace por llevarles información que les sirva yo estuve buscando en internet donde estaba el filtro digo el relevador o fusible para este coche porque todos dicen es un bora igualito al bora si es muy muy similar el motor pero los mandos electrónicos no los hay y creo que ya no les dije pero le quiero agradecer mucho a mi amigo Oscar Rodríguez de talleres Cepanza de España que fue el que me ayudó a localizar el fusible si el me ayudó muchísimo en este sentido Oscarín te agradezco como no te imaginas por favor dense una vuelta por su canal este amigo es como como mi amigo Eduardo Núñez de Autodiagnósticos Detroit tiene unas verdaderas clases en sus videos que créanme él se dedica a diésel bueno y hasta me gusta el diésel imagínense y yo odio el diésel si o no de ahorita tú que me conoces hombre para qué le decimos más ni me subo a los camiones porque son diésel ya con eso les digo todo ya ni me subo al transporte público por eso no a mi no me gusta el diésel pero este amigo tiene un don muy especial para dar clases en sus videos y de verdad que si son útiles sale mi cabrita cedo los derechos del lugar para que pongas aquí el 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 como podrán ver acá está el cartucho nuevo tiene la entrada tiene la forma de filtro lo vamos a colocar no antes de entrar el filtro vamos a poner lo que es nuestra liga en esta cavidad tiene una pequeña orejita esta orejita va a quedar para la parte de arriba para que cuando la queramos reemplazar podamos moverlo a quitar se coloca se empuja un poco podrán ver ya entró con más facilidad y ahora sí a poner nuestro filtro se le va a dar más un pequeño empujoncito ¿qué es lo que le pedirías joven Omar a este filtro? unos 670 libros más o menos para que quede para que quede justo nada más como que llegue no más hay que darle un apretoncito con las pinzas pero no va a morir créanme que si le dan a morir con el calor se sellan más y cuando lo tengan que volver a quitar lo van a partir ahí ya está el llegue nada más tú que estás de ese lado mi querido Guevarita le ponemos el trapito se le puede y no poner el trapo porque se va a apretar poco miren no hay necesidad de estarle dando muerte yo creo que ya es suficiente a Guevarita se le hinchó la primera vena del brazo entonces ya iba como por las 30 libras se le hincha la otra vena y ya van 60 entonces no ay te señalar un payaso si ahí está le ponen esta es la más importante de todas Guevarita si no se descompone imagínate si no es seguro no sube el aceite exacto no 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 se pierde presión se desvía no 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 se hace un relajo de veras no se lo crean no se lo crean acuérdense que esas cosas por fuera no le afectan nada no para nada pero a poco no se ve bonito elegante parece que tiene corrientes perfecto ahora vamos vamos a echarle el aceite pico sale amigos vamos a quitar nuestra corbatita no es la nuestra verdad es la del auto ahorita la vamos a limpiar la vamos a poner aquí al lado vean que no hay grumos aquí adentro esto es algo bueno de alguna forma pues se han preocupado se preocuparon por hacerle sus cambios de aceite al vehículo eso es bueno sale vamos agarrar nuestra garrafita si vamos a hacer uso de nuestro embudo aquí lo lo puedo poner se puede poner el aceite sin embudo pero pues nos evitamos críticas no bebarita si todo con herramientas se hace más claro cuando no tienen un embudo pues que es lo que se hace pues una botellita entonces vamos a a ponerle su aceite aquí está recuerden que al principio del video les enseñe lo que dice el manual que tipo de aceite es el que se le tiene que poner que cumpla con las características y lo cumple esta marca oye pero creo que no le puse el tapón del cárter no seas que hijo no es que llevaría es el amo el troleo soy capaz de creerle soy capaz de creerle es que una vez me pasó con Chucho hace tiempo y perdón Chucho estás viendo el video pero pues esto va para la posteridad le tocó hacerle cambio de aceite a un Jetta cuarta generación entonces le echa el aceite pero no le puso el filtro y que lo echa a andar y pues es un bañadero de aquellos y que me le queda viendo como diciendo hijo de tu rejijo real y se me queda viendo y me dicen es que no sabías pero yo le estaba midiendo la presión a la bomba hijo nada más por eso ya no le puse un coscorrón pero bueno aquí vean que dice que lleva el aceite Castrol verdad ya no dice la nomenclatura ¿por qué? pues muy sencillo cuando el vehículo ya es de un alto kilometraje ya tiende a tener ruidos pues ya no hay que meterle el mismo aceite hay que meterle el mismo sintético pero un poquito más grueso ahí ya es cuestión de verificar con algún experto que les diga que aceite una vez más se los digo por el amor de Dios no me digan que aceite le pongo yo no les voy a recomendar aceites solamente yo me recomiendo aceites para mis autos si para mi carrito de tamales mi carrito de hot dogs para esos autos yo si me recomiendo pero para otros no me pregunten porque no les voy a asesorar en ese sentido ¿sale? ay es que eres un envidioso eres un gacho no yo no sé en qué condiciones están sus autos si yo les digo pónganle tal aceite y resulta que su auto ya pasa aceite ¿quién va a ser el culpable? Omar BW entonces ya no se los dejo a su criterio o si hay algún mecánico valiente que les diga ponle tal aceite pues adelante háganle caso si yo no he visto un auto físicamente jamás les voy a decir pónganle tal aceite espero haber sido claro compañeros no me lo tomen la mal pero es por su seguridad y por la mía ¿sale? bueno entonces ya está y todo ¿verdad? si ya está vamos a ponerle su corbatita su tapita y lo vamos a echar a andar y a verificar que no exista fugas ahorita camarógrafo te vas a agachar y con el buen guibarita vamos a abrir el switch vengan para acá compañeros vamos a abrir el switch vamos a cerrarlo así lo vamos a hacer por unas tres ocasiones para que se cargue la línea de combustible cerramos volvemos a abrir pisamos nuestro clutch y lo encendemos no se descargó de aceite vamos para allá adelante y ahora vamos a la parte de abajo vamos a ver que no existan fugas de aceite sobre todo aquí de nuestro filtro para eso también limpiamos bien ver que no escurra nada la alta presión que maneja bueno no alta pero la muy buena presión que maneja la bomba de aceite pues va a ocasionar que si hay algún desperfecto de inmediato va a salir aceite afortunadamente no vemos nuestro tapón también se encuentra limpio no hay ningún problema Omar que quieres decir con esto hemos terminado y con toda confianza ponemos nuestra tolva damos una inspección en la parte de arriba acompáñenme no sé si ustedes lo noten pero de entrada ya está más parejo el motor me falta ponerle su filtro de aire ya tengo la tapa de este lado pero el motor tenía unos brinquitos muy leves como si alguna bujía ya estuviera fallando comenzando a fallar el carro está totalmente parejo le ayudó su lavadita de inyectores su cambio de bujías aquí podemos también darnos cuenta al mover nuestras bobinas si hay algún falso el carro va a fallar afortunadamente no el aceite está bien ahorita lo vamos a apagar lo vamos a bajar y ya por fuera le dimos el nivel de aceite ¿sale? y les voy a dar una recomendación de esta bayoneta continuamos ¿sale compañeros? bueno hemos terminado aprovechamos darle un un chainazo con este trapo con algo de aceite algo de grasita para que no digan ¡ay! es otro coche ¿no es cierto? compañeras es el mismo de verdad bueno aquí pueden ver que retiramos el filtro de gasolina de este auto recuerden que el otro filtro usado es de 5 bares que lo tengo ahí para que no desconfíen aquí está para Bora para Yeta ¿sale? el nuevo que también era de 4 bares pues ya está puesto pero algo que nos acabamos de dar cuenta mi amigo que ahorita y yo permítame un segundo no se me vayan cuando él empezó a retirar la gasolina sobrante se dio cuenta que no estaba tan sucia pero quiero que vean ustedes ahí ya no se ve aquí a ver aquí si se nota está bastante sucia no sé qué tanto lo logran ver ustedes y vamos a soplar recuerden que el flujo es para acá in out este es el regulador para retorno está obstruido está bastante obstruido me costó trabajo pero bueno quería mostrarles eso porque lo último lo primero que salió salió limpio lo último ya salió bastante sucio es algo que les quería ya mostrar ahora vamos a terminar vamos a medirle el aceite con la servilleta limpia aquí se me escurre pues no hay problema ahorita le limpio sale vamos vamos a hacerlo así vamos a limpiarle perdonen ustedes las moletillas verdad que a veces uno uno tiene pero no es fácil estar grabando y enseñando aquí vamos a ver en nuestra bayoneta el mínimo y el máximo en este punto es donde debe estar nuestra bayoneta si esto es el límite permitido de faltante y hasta aquí pues ya urge que se le ponga otro detalle este o-ring si este o-ring no lo tiene está roto y jala aire existe vacío el motor les va a fallar muchas veces me han dicho oye mi bora falla mi yeta falla está inestable chequen esto a veces simplemente es este el problema y muchos mecánicos se preparan sus trabajos que hacen parten aquí este o-ring y le dicen al cliente durante los dos siguientes tres dos o tres días chequen su nivel de aceite ustedes al quitar y al poner cuando ya lo rajaron aquí lo terminan de partir ustedes mismos provocan una falla en su auto y el mecánico ya tiene un trabajo más y que es lo que va a hacer solo cambiar este o-ring sale vamos a medir con nuestra bayoneta el carro está plano usted en un lugar plano ya está abajo vamos a ver nos está faltando un litro entonces es de siete litros este auto el bora era de seis litros este es de siete le vamos a poner el litrito que le falta son datos curiosos que van saliendo y que es bueno que salgan en estos momentos para que ustedes lo vean este auto se le pusieron seis litros le falta uno más y se lo tenemos que comprar sale vamos a alejar un poquito la toma vamos a echarlo a andar quiero que ustedes lo vean permitanme un segundo aleja la toma afortunadamente compañeros ya quedó el auto perfectamente bien afinado todo salió a pedir de boca si ustedes lo pueden ver ahí les vuelvo a repetir yo el primer cambio benéfico que le noté es que dejó de temblar tenía una pequeña tembladera si muy leve lo noto totalmente parejo vamos a ver el consumo pero pues bueno sabemos lo que hicimos estamos muy seguros de ello sabemos que el carro quedó bien lo tengo que probar lo tengo que checar y pues nada vamos a darle un aceleroncito todo sin problema compañeros bueno pues ahora sí yo creo que esto es todo por mi parte compañeros yo espero que les haya gustado y sobre todo que les sea útil tratamos de hacer las cosas con lo que tenemos y aun cuando algo nos llegue a faltar aun así se pueden hacer y bien hechas entonces bueno yo me despido les mando un gran saludo un fuerte abrazo y antes de decir hasta la próxima por favor vean la descripción de todos mis videos ahí viene mi información de contacto ahí viene este mi facebook si me quieren localizar el grupo de técnicos Eurolatam si ahora se llama Eurolatam pues porque ya pertenece a nuestro grupo nuestro amigo Oscar Rodríguez de España entonces nuevamente Oscarín muchas gracias por la información que me brindaste por todo tu apoyo entren a ver sus videos de mi amigo Eduardo también y de Misael Medina de carburación y fuel injection por favor entren chequenlos y pues bueno se vienen cosas padres espero que esta cosa bueno esta cosa que les acabo de filmar este video sea algo padre para ustedes que hayan aprendido algo y pues dejen ahí en la caja de comentarios sus comentarios sean buenos sean malos yo sabré responderles a todos cuídense ahora si me despido les mando un gran saludo un fuerte abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima